Esta esforia es un poco sangrienta, nos encontramos en un mundo apocalíptico. Voy caminando lentamente, atrasándote, eres el último chico que no pude resistir. Pero tus amigas nos matarían, solo porque están celosas, somos las fuertes que actúan y duelen. Oh si yo fuera un zombi, no comería tu cerebro, yo que no quiero tu corazón, tu corazón, quiero tu corazón. Oh si yo fuera un zombi, no comería tu cerebro, yo que no quiero tu corazón, tu corazón, quiero tu corazón. Solo esto te ocultas en el segundo piso peleando por salvar tu vida. De los muertos, las armas listas, yo disparando, sientes la pasión de mi ojo, y me sonroje. Pero tus amigas nos matarían, solo porque están celosas, somos más fuertes que actúan y duelen. Oh si yo fuera un zombi, no comería tu cerebro, yo que no quiero tu corazón, tu corazón, quiero tu corazón. Oh, si yo fuera un zombi, yo comería tu cerebro Yo solo quiero mi corazón, quiero mi corazón, quiero mi corazón, solo esto Y grabaría de la infección, solo porque te respeto mi piel Pero no te voy a decir, no te enseñaste ni tus pasas Si yo te vuelvo a ver, y no para mi gran amor, te la culparemos Si yo fuera un zombi, yo comería tu cerebro Yo solo quiero mi corazón, quiero mi corazón, quiero mi corazón Oh, si yo fuera un zombi, yo comería tu cerebro Yo solo quiero mi corazón, quiero mi corazón, quiero mi corazón, solo esto